Hey amigos, este es el último día que vamos a estar en Batman. Mamá y la niña, Luz y los demás fueron por cosas y ya nos vamos. Pero me acabo de espetar 5 minutos, acabo de encontrar las tablets, así que voy a darles un pequeño house. Aquí es el cuarto de mi tío Benja. Tiene un atlet con Disney Plus. Y los decretos que cada habitación detrás de la puerta tiene un baño. Acá está el otro baño. Aquí está Alessia. Esta es la habitación donde dormimos. También tiene un baño que también tiene exhibido. Y miren allá, hay unas cuartas que tienen más cuartos arriba y que también tienen más baños secretos. Perdón, amigos. No sé mucho. No quiero gritar. No quiero gritar. Está cerrada. Cuando vengamos otra vez, se les muestro. Y bueno, amigos, ese también tiene un baño. Y afuera también. Tiene muy cerca una alberquita. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado nuestro video. Un pequeño house tour antes de irnos. Así que bye.